Desde hace seis años, el Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales de la UCR, conocido como CISIMA, es la primera unidad de esta institución que se administra como un centro de usuarios y facilidad para la investigación abierta a toda la comunidad universitaria. Nosotros entrenamos al investigador, que es el primer paso a usar el equipo, y le damos seguimiento para que aprenda a interpretar los datos y pueda sacar lo más que se pueda de sus datos. Esto lo que crea es un traspaso horizontal de conocimiento, crea un caldo de cultivo para la mejora de la investigación y la creación de mejores y más ideas de sujetos de investigación. Desde la adopción de este modelo, el CISIMA pasó de tener 7 a 53 investigadores adscritos, de 2 a 24 estudiantes de posgrado y más de 140 personas usuarias de diferentes unidades de la UCR. Los científicos provienen de las facultades de Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura, Biosistemas, Artes y Letras, Microbiología, Ciencias Sociales y Odontología. Lo que se hizo fue comprar equipos de muy alta gama que básicamente estuvieran completos y pudieran servir a muchas áreas al mismo tiempo. Eso lo que propicia es básicamente que muchas personas de muchas áreas afines se comiencen a reunirse y es básicamente una forma de impulsar el trabajo interdisciplinario. En esta unidad actualmente se ejecutan 38 proyectos y además entrenan a estudiantes que realizan trabajos finales de graduación, licenciaturas, maestrías y doctorados. Todo este accionar se ajusta a las nuevas medidas que intenta impulsar la Vicerrectoría de Investigación ante los recortes presupuestarios que enfrentan. Que es básicamente una optimización del equipo científico, de los recursos humanos, de los recursos económicos, en función de la maximización del impacto que puede tener entre los investigadores. Si usted está interesado en acceder a los servicios que ofrece el CISIMA, puede escribir el correo sisima.ucr arrobaucr.ac.cr o llamar al 2511 6573.